Gracias. Esperamos lavarle la cara a todas estas infraestructuras y que los que tienen que fijarse en el patrimonio y tienen la posibilidad de protegerlo y de cuidarlo, se fijen. Ahora mismo está a punto, por la maleza. La Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial del Norte, conocida como ARPI, lleva desde 2012 trabajando para recuperar y poner en valor estas infraestructuras en el norte de la provincia de Palencia. José Luis Ruiz es su presidente. Bueno, la idea de crear la asociación casi vino impuesta por la necesidad de proteger tanto el patrimonio en el norte de la provincia. No había asociaciones en la zona parecidas y claro, con iniciativa privada e individual poco se podía hacer. La antigua colonia obrera de las minas de Orbó, hoy llamada Vallejo de Orbó y constituida como núcleo de población del municipio de Brañosera, es uno de los enclaves a los que ARPI está prestando actualmente mayor atención. La colonia fue creada en el siglo XIX y desarrollada durante las primeras décadas del siglo XX por la carbonera española, que explotaba las minas de carbón en la cuenca del río Rubagón y era la propietaria de los terrenos. La función de la colonia minera consistía en asentar y controlar a los obreros del carbón. Para ello, junto a las viviendas, la compañía también proveyó de algunos servicios como escuelas, sanatorio, iglesia, economato e incluso el primer cine de la provincia de Palencia. Tras el cese de la actividad minera en la segunda mitad del siglo XX, la práctica totalidad de las instalaciones de Vallejo de Orbó cayeron en desuso. Sus propietarios se despreocuparon por la conservación del patrimonio minero y la razón de ser de la antigua colonia entró en riesgo de caer en el olvido. ARPI lleva desde 2012 esforzándose por recuperar la memoria minera de Vallejo de Orbó. No había ningún tipo de sensibilidad por esa conservación de patrimonio. Insistí por todos los medios con la propiedad, con técnicos de la propiedad, que algunos sí manifestaron su sensibilidad porque no se perdieran estas infraestructuras. Intenté que hubiera, intentamos que hubiera cesiones a la asociación de cosas que no tenían ningún valor y estaban abandonadas desde hacía años. Unminsa tampoco mostró ningún interés en ese tipo de cesiones. Y así llevamos peleando pues del orden de 10 o 12 años. Tras la entrada de la empresa propietaria en concurso de liquidación, ARPI pudo adquirir mediante compra con el dinero de sus socios la propiedad de algunas instalaciones. Una vivienda, el castillete del Pozo Rafael, la bocamina de San Ignacio y los terrenos en torno a la salida del canal subterráneo, donde se encuentra también un antiguo horno de cal. En esta primera fase nuestra idea es recuperar una antigua vivienda, para hacer una vivienda de imagen, que sea visitable. La bocamina de San Ignacio también, estamos empezando ahora a limpiarla para que sea accesible. Y la salida del canal, que es un paraje, la riqueza en cuanto a la subnaturaleza, lo importante, de proteger el castillete del Pozo Rafael. Y con eso tendríamos 4 o 5 hitos que ya podrían empezar a ser visitados. Sin la adquisición a título privado de estos elementos, hoy sería imposible hablar sobre la futura recuperación del poblado minero. Lo cual muestra el papel fundamental e innovador que ARPI y en general el movimiento asociativo representan en la conservación del patrimonio industrial. Bueno, a corto plazo digamos que estamos en una fase de, por decirlo, una forma de limpiar el barro y la sangre del accidentado, para ver cuál es la gravedad de la herida. Hemos conseguido financiación por parte de la Diputación, esperamos conseguir alguna ayuda de los ayuntamientos, tanto del barro de Santillán como del año Sena. Ya estamos en una fase pues casi de desbroce, diría, de limpiar el terreno, de sanear un poco las zonas, de protegerlas para que no se vandalicen como estaban expuestas hasta ahora, de asegurarlas para que no haya ningún tipo de accidente y bueno, de esa forma mostrarlas a los pobladores, por supuesto, y a las administraciones, porque ahora no las ven. La recuperación del poblado minero de Vallejo de Orbo es uno de los primeros pasos para conseguir un objetivo mucho más ambicioso. La valoración del paisaje minero en la cuenca del Rubagón. Un visitante, un viajero, venga aquí el sábado por la mañana y se vaya el domingo por la tarde, habiéndose pasado un fin de semana estupendo. En plan gastronomía, naturaleza, por supuesto, historia de la minería y se divierta, sobre todo que se divierta. Para llevar a cabo esta labor, ARPI cuenta ya con el apoyo y la financiación de administraciones públicas como la Diputación de Palencia, los ayuntamientos de Barruelo de Santullán y de Brañosera y la Junta de Castilla y León. La vivienda propiedad de ARPI, una vez acondicionada, se incorporará a las visitas del Centro de Interpretación de la Minería de esta localidad. Desde la asociación insisten en la importancia de la difusión de todas estas acciones por parte de las administraciones. Que ellos apuesten por este tipo de participación. Como sabéis, en España es escaso este apoyo. Parece ser que últimamente en la Junta de Interpretación de León sí que se ha despertado cierta sensibilidad por estos temas. Ojalá sigamos por ese camino. Iniciativas como las de ARPI nos muestran la capacidad que pueden llegar a tener los habitantes de nuestra región a la hora de proteger y recuperar nuestro patrimonio. Personas que, más allá de la actividad empresarial o de las administraciones públicas, actúan de corazón, convencidas de lo que hacen y aportando su conocimiento y sus propios recursos. Porque el objetivo fundamental es que contemos con las herramientas necesarias para conocer nuestra historia. Nuestro principal objetivo de la asociación es hacer que esos pobladores, los más cercanos, se sientan como suyo ese patrimonio, se apropien de ese patrimonio. Porque así lo cuidarán, así lo cuidarán, lo difundirán, traerán a sus palitos a que lo vean, presumirán de su patrimonio. Si no conseguimos eso, todo lo demás es muy difícil. ¡Gracias!